Fue asesinado a disparo su nombre en San Felipe Xochitl de Pec. Se presume que fue una venganza ya que el oxizo estaba relacionado con diversos homicidios, levantones, secuestros y extorsiones en la región. Fue identificado como Antonio, de 35 años de edad, y su cuerpo fue encontrado en la calle Manuela Vila Camacho de la colonia Alta Vista. Las autoridades locales no reportan detenidos. Daniel Jacome, Código Rojo